Desde el grupo queremos agradecer a los proponentes que hayan traído esta proposición no de ley para hablar de las condiciones de TRAXA. Sobre todo agradecemos que hayáis hecho una enmienda a vuestra propia proposición, porque la inicial todavía seguimos sin saber un poco a qué os referíais, porque nos parecía bastante vaga en contenido. Entonces, felicito que os hayáis hecho una propia enmienda para saber qué queréis aportar. Creemos que, de verdad, si queremos abordar la situación de TRAXA y de los trabajadores y las trabajadoras de TRAXA, creemos que no es conveniente hacerlo simplemente con una proposición no de ley, no es simplemente instar al Gobierno a las medidas que queréis recoger en esta proposición de ley. Y por eso nosotros hemos hecho una enmienda y estamos proponiendo la creación de una mesa de trabajo donde tengan representación la parte social, los partidos políticos y, evidentemente, el Gobierno, y donde en esa mesa de trabajo el primer punto del orden del día que se pueda abordar sea lo que ahora mismo vosotros habéis enmendado a vuestra proposición, que es empezar a hablar sobre las condiciones de los trabajadores que han sido despedidos. Y, viendo que se están iniciando procesos de contratación, creemos que es necesario darle prioridad a esos 555 trabajadores y trabajadoras que han sido despedidas. Creo que no voy a perder el tiempo diciendo cómo se despidió a todos esos trabajadores, cuáles fueron las formas, cuáles fueron los criterios para ser despedidos, que sería otro tema bastante interesante de abordar. Por eso queremos darle la prioridad a los despedidos, que no se creen vetos a todo ese listado de los 555 despedidos, porque estamos viendo cómo en la empresa de Traxa ha aumentado más de un 36% todos los trabajadores, todos los trabajadores temporales y cómo han aumentado más de un 72% las subcontratas. Creemos que, además, en esa mesa de trabajo que proponemos, aportamos que es necesario crear mecanismos de control, de tutelaje y de seguimiento y evaluación de todos los procesos de selección para ver si realmente se está cumpliendo con todo lo que se tendría que abordar desde la mesa de trabajo. Creemos que es necesario, si queremos abordar el problema de Traxa, hacerlo de manera conjunta en esa mesa de trabajo. Por lo tanto, nuestro grupo votará a favor de la proposición siempre y cuando nos haces la enmienda que hemos presentado. Muchas gracias. Gracias.